Y con la de ahorita en la azotea, creo que es la tercera vez que a Ceballos le cae un rayo. Doctor, ya despertó. Así sí, hola. Ha estado usted siete días inconsciente, pero no se apure. Ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad, muchachos? Sí. Pues le cuento que Enrique de la Madrid quedó fuera del proceso para definir al candidato presidencial del Frente Amplio por México y ahora la bolita está entre Xochitl, Beatriz Paredes y Santiago Krill. Cosa que evidentemente preocupa a los morenistas. Sí. Porque llevan semanas hablando más de ellos que de sus propias corcholatas. Sí, cierto. Este. Ah, y hablando de Xochitl Galvez dijo que en el sureste del país nadie quiere trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura. Declaración que provocó que la acusaran de racista, clasista, ciclista y polemista. Ataques que en su mayoría provenían de simpatizantes de Morena y por eso resultaban incomprensibles. Sí. Porque el presidente viene del sureste y no trabaja más de dos horas al día. Ja, 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 ja. ¿O a poco no? Ja, 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 ja. Ah. Uy, ya que hablamos de las mañaneras, resulta que en la del miércoles el presidente López Obrador prefirió contar un chiste a responder los cuestionamientos de los reporteros sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Enferma villanía que se permite nada más porque no vive en Ciudad Gótica, no. Porque si así fuera, Batman ya le habría caído a guamazos. ¡Doctor! Tranquila al manzado, Don Murciélago sabe cómo lidiar con psicópatas. Ah, y a pesar de que días antes el titular del IMSS, Zoe Robledo, había hecho pública su aspiración para buscar la gubernatura de Chiapas, el presidente hoy aseguró que siempre no y que el funcionario permanecerá al frente del seguro. Cosa que decepcionará a algunos chiapanecos, sí, pero por lo menos no a quienes acostumbran usar elevadores. ¡Doctor! Tranquila al manza, unas por otras. Ah, y el viernes por la noche aquí en la Ciudad de México, un comando de diez sujetos armados asaltó la casa del cantante Miguel Bosé, a quien sometieron junto con sus hijos para después huir con joyas, cuadros y una camioneta. Hecho que traumaría a cualquiera, sí, y más a él que seguro quedó con el corazón un corazón malherido. ¡Doctor! ¿Hay al manza a mover esos gritos? ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias. Gracias.